De los corridos arremangados, vida recia, compadrito. Sus compas se la abandona del rancho. ¡Diz y suena! ¡Así viejo Navarro! ¡Y ahí le vamos, compad! ¡A la meseta de Coracanita, Pariaché! ¡Qué suena la música, mi viejo! Me gusta vivir lo bueno, las mujeres mi delirio, las barradas en exceso y los carros deportivos. El bocadas, la alabada y escuchar la bandone en vivo. Soy buscado por las leyes, en diferentes países. Aventuras con las armas, me han dejado cicatrices. Pero se me recompensan, por muchas horas felices. Tienen amigos, tengo algunos, pero no les he torturado. Porque amigos, tengo muchos, gente grande a mi lado. Y en las broncas se los juro, que el apoyo no ha faltado. ¡Y así es, compadre! ¡Y así tendría que ser, compadre yo! ¡Y puro rancho en Tendá en el marientito! ¡Y así suena su abandona del rancho, oiga! ¡Y así tendría que ser, compadre yo! en el norte, a cruzar y van a otro lado, en covarios pasaportes, y burlar a los jabachos, siempre ha sido mi deporte, tenía por el cuerno, decisión en el volante, he conflido en los acuerdos, y los rezos de mi madre, y aunque en la muerte me enredo, no han podido levantarme, pero seco y me despido, y con clientes que me esperan, vida resia es en mi camino, hasta el día que me muera, hay billetes, hay peligro, usted sabe si le da.